Te regalo mi letrero neón de Twitch. Espera, ¿dónde está? Ah, aquí está. Así es, el día de hoy vamos a hacer un video donde pues te voy a regalar este letrerito de aquí para que lo pongas en tus streams y te sirva como decoración. Y es que este letrerito lo tengo en mis streams y muchísimas personas siempre me preguntan que si dónde lo compré, que está muy padre y las personas piensan que es real. Y cuando les digo que en realidad es una imagen, la verdad es que se sorprenden. Y pues no solamente te voy a regalar la imagen, sino también te voy a enseñar cómo puedes hacer en OBS para modificarlo y lo puedes colocar en cualquier pared y obviamente que parezca real. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Alex, el Stream Coach y el día de hoy, como ya se los mencioné, les voy a mostrar cómo poner este letrerito. Este letrerito lo van a encontrar en el Discord que van a encontrar en la descripción. Van a ir a la sección... ¡Ay, güey! ¿Cómo se llama la sección? En la sección de recursos y después en el canal de assets, ahí lo van a encontrar para que lo descarguen. ¿Ok? Descargan la imagen y pues ya la pueden poner en su OBS. Pero así de fácil, no. Ahorita vamos a ver cómo la podemos hacer más bonita. Este no va a ser un video muy largo. Muy bien, para empezar, para realizar esto, vamos a necesitar este maravilloso plugin de OBS. Así es, OBS. No se puede hacer en Streamlabs OBS. Bueno, lo van a poder hacer, pero no van a poder hacer las modificaciones. ¿Ok? En la descripción te voy a dejar este enlace directo hacia la página de GitHub. Es completamente segura, créanme. Vamos a bajar, vamos a ir hasta esta parte de acá abajo. Vamos a encontrar el que dice StreamFX Windows. Y vamos a descargar. Les estoy dejando esta que no es la versión más actual, pero es la última versión completa. Actualmente está hasta la 11. no sé qué. Pero todavía están en alfa o están en pruebas. O sea, una vez que instales esta, vas a poder hacer exactamente lo mismo. Y después de que descargues e instales, cuando haya una actualización, te va a mandar de que, bueno, ya hay una nueva actualización, de que la descargues y listo. Una vez que ya tengas el StreamFX, te va a aparecer en la parte de acá arriba, como puedes ver. Ya tenemos aquí la escena y ahora lo que hay que hacer es, bueno, cuando tengas ya el archivo descargado, simplemente pues lo podemos arrastrar. O lo agregas aquí como una fuente de multimedia. ¿Ok? Yo lo voy a arrastrar. Simplemente lo voy a colocar por aquí. Denle las proporciones que ustedes consideren necesarias para que se vea realista en su habitación. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar click, le vamos a dar propiedades y vamos a activar esta casilla que dice bucle. ¿De acuerdo? Vamos a dar en aceptar y de esta forma siempre se va a estar, pues, reproduciendo nuestra pequeña animación. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para que se vea sesgado? Por ejemplo, aquí mi pared se ve un poco, pues, obviamente sesgada y no pareciera que esté, pues, realmente ahí. Simplemente hay que seleccionarlo, le vamos a dar aquí en filtros y en filtros de efectos vamos a agregar este. Transformación 3D. Le dejamos así, le damos en aceptar. En la primera sección le vamos a dar donde dice perspectiva y aquí simplemente hay que ir jugando con los valores de rotación. Si te fijas, para que se vea sesgado junto con mi pared, le tengo que cambiar el valor en el eje Y, ¿ok? Entonces, ahí ya se vería un poquito más realista, como si estuviera ya pegado a la pared. Pero, por ejemplo, si lo quieres poner en otro lugar para que vaya más acorde, también puedes cambiar la inclinación. Ya depende de ti cómo lo quieras poner. Y listo, una vez que ya se ve un tanto realista, pues, le vas a dar aquí en aceptar. Aquí puedes jugar completamente con los valores, puedes rotarlo como tú gustes para que vaya más acorde. O sea, busque que se vea real, ¿de acuerdo? Ya le voy a dar aquí en cerrar y listo. Ahora, por ejemplo, yo si ves, lo tengo en mi cámara. Y lo que hago es que tengo una escena de cámara aquí. Y, bueno, pues, ahí está colocada la imagen. Si te fijas, también tiene una ligera inclinación que va acorde a mi camisa. A mi camisa. ¿Por qué dije mi camisa? Que va acorde a mi pared. Y, pues, eso sería todo por la configuración. Y, bueno, como viste, la verdad es que esto es muy, muy, muy sencillo. Y, bueno, espero que este pequeño aporte de mí para ustedes les sea de muchísima utilidad. Y, de verdad, hay muchas personas que piensan que es real. Y esto lo puedes hacer con cualquier imagen que encuentres en internet. Como viste, este plugin es de los mejores. A mí me encanta, es de mis favoritos y es súper básico. Lo debo de tener sí o sí. No sé si te diste cuenta, pero no solamente lo puedes utilizar para imágenes. También lo puedes utilizar para que el chat esté en otra posición. Se vea completamente diferente. Yo lo podría poner aquí para que parezca que el chat viene aquí de la pared. Y no completamente plano. Ya tú lo puedes hacer completamente a tu gusto. Pero, bueno, les dije que no iba a ser un video muy largo. Y no me queda más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo aquí les dejo estos dos videos que sé que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duermen, despierten y pónganle play. Adiós. Adiós.